Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros en momentos en el que el presidente electo Luis Aminader aseguró que habrá una comunicación continua para informar al país cómo avanza el proceso de transición de mando. Las comisiones de traspaso se reunieron en el Palacio Nacional, cuyo tema principal fue el COVID-19. Wendy Hill estuvo allí y nos cuenta más. Todo lo concerniente a los avances de traspaso de mando serán dados a conocer todas las semanas, así lo aseguró el presidente electo Luis Aminader, quien dijo incluso ya tienen un lugar donde se estarán dando las informaciones. Al hablar a su salida de su residencia ubicada en el ensanche paraíso de la capital, el mandatario electo adelantó que los decretos continuarán tras ser cuestionados por el tema del COVID-19. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, la Comisión de Transición de Poder Ejecutivo sostuvo un breve encuentro para tratar puntos cruciales, siendo el de mayor importancia la pandemia que vive el país. La vicepresidente electa en ese sentido indicó que desde ya buscan alternativas. A partir de mañana ya empezarán las mesas de trabajo de todos los encargados del sector salud para pasar la información de la realidad, de cuál es la capacidad de camas, cuál es el inventario de medicamentos, para nosotros a partir del 16 de agosto, pues poder atender al pueblo dominicano debidamente. Le daremos todos los informes que están solicitando. ¿Pero qué trataron? ¿Cuál fue la agenda? El tema principal. No, el corral copón de todas las informaciones que ellos necesitan de cada una de las instituciones y el ministro Montalvo se encargará ya, es el vocero y el que coordina todo esto. Algunos sectores están demandando medidas drásticas para el combate de la enfermedad. Se tomen medidas porque hay una avalancha y ahí están los hospitales y las clínicas, están llenas y hay que tomar medidas de emergencia. Esta comisión de transición de mando se tiene previsto, se reúna también mañana para continuar los temas pendientes. Buendígín, Noticias Telemicro. En otra información, el Ministerio de Educación plantea que el nuevo año escolar sea semipresencial. Hoy se reunieron el titular de la cartera y el nuevo ministro a partir del 16 de agosto. Miguel Martínez en directo nos cuenta más detalles. Miguel, buenas tardes. Así es, muchas gracias y muy buenas tardes. En una reunión con el actual ministro de Educación, Roberto Furcal, recientemente designado como titular de esa dependencia en el gobierno de Luis Abinader, dijo que uno de los retos principales en su gestión será trabajar la inclusión de los estudiantes en las aulas. Lo que le puedo asegurar es que el 16 de agosto educación cambia. ¿Unos retos que usted ve aquí? ¿Por qué este es uno de los ministerios? Muchos retos. El primer reto es la exclusión. Todavía tenemos excluidos a muchos niños y niñas de la República Dominicana, especialmente los que proceden de los niveles sociales y económicos más deprimidos. Sin embargo, Peña Mirabal explicó al nuevo ministro de Educación que tienen planificado el inicio del año escolar semipresencial con 20 estudiantes por aulas, respetando el protocolo de higiene, seguridad y distanciamiento social. Hemos contemplado que a los estudiantes, por lo menos en las primeras semanas, se les pueda otorgar una mascarilla. Digo en la primera semana porque el costo de mantener esto durante todo el año es demasiado alto, de acuerdo al cálculo que hemos hecho. Antonio Peña Mirabal le informó a Roberto Furcal que hay escuelas que presentan problemas con el suministro de agua potable, pero que ha instruido que se busque una solución provisional para que los estudiantes, profesores y todo el personal puedan lavarse las manos y se puedan limpiar los recintos. Desde el Ministerio de Educación, por lo momento son los detalles que tengo. Regreso al estudio. Muchísimas gracias a Miguel por el reporte. En otro tema, la Junta Electoral del Distrito Nacional continúa este lunes con la validación de actas de más de 12 mil colegios electorales en medio de denuncias de irregularidades. Conectamos en vivo con nuestro periodista Osiris Mora desde la Junta del Distrito con más detalles. Osiris, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y a ocho días de celebrarse el pasado cinco de este mes las elecciones presidenciales y congresuales, esta Junta Electoral aún no concluye el proceso de validación de actas descuadradas para que se pueda determinar los ganadores de diputaciones en el Distrito Nacional. Claro, yo también estoy preocupada por la lentitud, por tener que estar revisando una y otra vez las relaciones de votación. Luego de lo sucedido aquí el pasado sábado, donde fue detenido un hijo de una diputada del PLD por este supuestamente alterar actas, delegados de distintos partidos exigen este hecho, tenga consecuencias. Se confirmó también un caso de alteración de actas. Eso se trata de un crimen electoral que va hasta cinco años de cárcel. Que hay una lentitud de parte de la Junta. Realmente, porque reitero lo que había dicho, está recibiendo presiones del partido revolucionario moderno. Asimismo, el diputado Tobías Crespo y aspirante a la misma posición, depositó hoy ante esta Junta varias documentaciones en las que solicita el reconteo de votos de los últimos boletines emitidos luego del incidente del pasado sábado. Estamos solicitando al Pleno de aquí de que esos boletines donde estaban falseados, porque se decía que desde el 10 de julio se estaba haciendo esa actividad, sean reiniciados desde cero. Este lunes, la seguridad en esta Junta Electoral del Distrito Nacional tuvo que ser reforzada para así evitar cualquier tipo de desorden. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Osiris. De su lado, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se desvincularon de esa organización política de las acciones que supuestamente cometió el hijo de una diputada con actas que contienen los resultados de las elecciones pasadas. Como nos cuenta Ramón Peguero, denuncian una componenda para despojar del triunfo al senador electo de la provincia de Elías Piña. Más de 200 votos es la ventaja que tiene el candidato PLDista Iván Lorenzo sobre su contendor del PRM. Este lunes, la dirigencia del PLD denunció que desde la Junta Electoral de Elías Piña supuestamente pretenden cambiar la voluntad popular. Durante el día de ayer, la Junta Electoral de Bánica decidió ilegalmente abrir las valijas para iniciar un reconteo de votos y revisión de boletas electorales, lo cual fue rechazado inmediatamente por el Partido de la Liberación Dominicana sometiendo un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Electoral. Dijeron sentir temor, ya que según ellos, las valijas no cuentan con los dispositivos de seguridad para evitar que éstas sean abiertas. Porque se le quitó el precinto de seguridad cuando fueron revisados los votos físicos después del proceso. Lo que quiero decir es que esas valijas abiertas son vulnerables y han estado siendo, han sido manejadas por los llamados jueces que están apostando a que se revisen físicamente. Aclararon que ya fueron contados los votos nulos, como lo habían solicitado los dirigentes perremeístas de esa provincia. Ellos reintroducieron, reintrodujeron de nuevo otra instancia y hoy con la intención de ponerlo a hacer, está reunido en este momento. Iván Lorenzo, quien además es abogado, manifestó que las acciones que realizan los representantes de la Junta en Elías Piña no están contempladas en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. El aspirante a ocupar una curul en el Congreso Nacional para representar al municipio Santo Domingo Este, Claudio Caamaño, acudió este lunes a la Junta Electoral de esa demarcación a dar seguimiento a la solicitud de revisión de los más de 6.500 votos nulos pertenecientes a la circunscripción número 3. Caamaño señaló que estos errores se deben a la mala formación que tuvo el personal de los colegios electorales. Se le dio una formación precaria para que cometieran errores y luego esos errores ellos subsanarlos a su conveniencia y de esa manera han estado haciendo aquí y en otras juntas electorales del país. Porque el interés de Danilo Medina en este momento es quedar con por lo menos 64 diputados para garantizar un tercio de la Cámara de Diputados y poder boicotear y frenar lo que son las leyes orgánicas. Claudio Caamaño aclaró que de no recibir respuestas de los representantes del organismo electoral acudirá al Tribunal Superior Electoral y otras instancias legales. La sede de la Junta Electoral de Santo Domingo Este amaneció este lunes abarrotada de personas que acudieron al lugar desde tempranas horas de la mañana a realizar procesos legales. La fila que se extiende por todo el perímetro de la dependencia electoral se formó violentando el distanciamiento físico, situación que estas personas atribuyen a la lentitud de los empleados. Mañana y no han movido una sola gente de aquí. No le dicen nada. No, lo único que todo el que se pone ahí adelante ellos lo entran porque así es que son ellos. Creo que hay un abuso porque mira, no es la gente la que hace el desorden ahora mismo. Son los empleados metiendo a su gente. Yo estoy aquí de las 5 de la mañana y de aquí no han entrado ni una persona todavía. El sistema se cayó pero todo el que ellos quieren por carita ellos lo entran y nosotros aquí en esta fila. Los ciudadanos que acudieron a la Junta Electoral de Santo Domingo Este piden a las autoridades la contratación de más personal para agilizar la entrega de documentos y así evitar aglomeraciones. Seguimos con más. Así es que un candidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno en el Seibo marcha junto a seguidores en contra de supuestas irregularidades ocurridas en las pasadas elecciones en esa demarcación. Argelis Reyes en directo con este reporte. Adelante, Argelis. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Como acabas de decir, me encuentro en la provincia del Seibo y te cuento que uno de los candidatos aspirante a diputado en esta provincia en este momento realiza una manifestación ya que este está en desacuerdo con los resultados luego de las pasadas elecciones el pasado 5 de julio. Este dice que la candidata que lo enfrentó al interno del PRM hizo fraude en medio del proceso. Apelamos a la benevolencia de los jueces de ese tribunal colegiado a que revisen cada una de las pruebas que le hemos depositado y ellos van a encontrar las irregularidades. Y que esté bien claro que nosotros exigimos reconteo de los votos tanto de Miches como del municipio de Santa Cruz. Yo en lo personal voy a escribir como un atraco electoral que viene dándose aquí por tres ocasiones pero esta vez están frente a una persona con conocimiento y que él mismo está rodeado de gente capaces, de gente justa que estamos dándole al frente a la situación porque no lo vamos a permitir. Entendemos que era ganado de las elecciones pero no solo que han hecho un fraude sino también que han querido desacreditarlo diciendo que era tomado dinero y nosotros, la gente de valor, no lo vamos a permitir. Y de verdad que la Junta Central Electoral tiene que demostrarle al tío que es así porque él ganó él ganó y esa candidatura hay que dársela hay que dársela, eso lo merece. El tío, como ha conocido el dirigente político el cual aspiró a diputado en las pasadas elecciones expresó que llegará hasta las últimas consecuencias hasta tanto se aclare este proceso ya que supuestamente hubo irregularidades durante el proceso electoral. De mi parte es todo lo que tengo ahora retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias Argelis por el reporte es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. Unos 160 efectivos de la Fuerza Armada de Venezuela han dado positivo a los test de COVID-19 informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Según el reporte, varios de los militares se contagiaron en puestos fronterizos con Colombia y Brasil donde reciben a migrantes venezolanos que regresan al país tras quedar desamparados en medio de la pandemia. México se convirtió ayer domingo en el cuarto país con más decesos en el mundo por el nuevo coronavirus tras superar a Italia. La Secretaría de Salud reportó que al momento ya suman 35.006 muertes, 299.750 casos positivos acumulados del virus y 29.839 casos activos. Rusia concluyó con éxito las pruebas clínicas realizadas en voluntarios de uno de los prototipos de vacuna contra la COVID-19, indicó una fuente oficial. Los 20 participantes en la prueba para encontrar una vacuna contra el virus que desarrollan en el Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, recibieron el segundo componente. Esos voluntarios se sienten bien y se encuentran bajo supervisión médica constante. Y las inundaciones en el centro y el este de China ya dejaron 140 muertos o desaparecidos y amenazan ahora la metrópolis de Wuhan, donde el nuevo coronavirus fue detectado en diciembre pasado. 28.000 viviendas resultaron dañadas y cerca de 38 millones de habitantes afectados en diversos grados. En las internacionales, Anabel de la Rosa.